Música Entrando de cambiar de mundo, mirando un segundo Sofía con la chica, un par feliz del mundo, cambiando Esta noche mira, eh, con la partida Música Si me ves los ojos oscuros hoy, no te perturbes Por favor, estoy volviendo, te acerco mi amor En este mundo, y si me das un minuto Sofía con la chica, un par feliz del mundo, cambiando Música 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 Música